Bueno, a tan solo pocos días de la celebración de la tercera división del Valencia OP500, David Ferrer habla en exclusivo para nuestro Sport Televisión. Bueno, David, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, falta poquito. ¿Qué sensaciones pasan dentro tuyo? Bien, con muchas ganas, sobre todo pues con mucha ilusión, con mucha motivación y con ganas de empezar el torneo y debutar cuanto antes posible. Bueno, viene de Shanghái. ¿Qué experiencias te traes justamente desde este Master 1000? Bueno, muy buenas. La verdad que Shanghái se me ha dado muy bien desde el final del 2007 en la Master Cup, ahora en el Master 1000 he vuelto a hacer final. Lástima que no pude ganar, pero estoy muy contento por la gira que estoy haciendo y sobre todo en la temporada. Siempre que se habla de David Ferrer se habla de un jugador que a pesar de quizás comenzar perdiendo algunos que otros puntos, siempre sale adelante. ¿Cuál es el secreto, David? Bueno, a ver, siempre intentas hacer lo mejor que puedes. Yo intento superar a mí mismo cada día y bueno, hay veces que salen las cosas bien y a veces que salen mal. Lo único que hay que tener paciencia, confianza y fe para seguir adelante. Bueno, ya no queda nada para la tercera edición de este torneo tan particular y que lo siente tan propio, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que prácticamente ya estamos ahí y bueno, la verdad que será un torneo fenomenal con un cierre espectacular, que ha cerrado 40, hay grandísimos jugadores y nada, con ilusión de volver a recuperar el título. ¿Has podido hablar con Juan Carlos? ¿Cómo se encuentra él? ¿Cómo se prepara para este torneo? Sí, hablé antes de ayer con él y bien, estaba lesionado, pero prácticamente en tres días empezará otra vez a entrenar. No es grave y estará a llegar a plenas condiciones para el PN Valencia. Y por último, ¿se siente la presión de tener que defender el título aquí en tu tierra? No, pasa que tienes más nervios porque juegas en tu casa, pero bueno, también es verdad que al mismo tiempo tengo mucha más ilusión de jugar aquí que en otra parte. Y respecto a la presión de volver a ganar, no lo pienso, intento ir paso a paso y me concentrar en el primer partido. Bueno, con esto también palpitamos un poquito lo que va a ser la previa de la final de la Copa Davis, ¿no? Con Del Potro y un Albandeán aquí. Sí, va a ser un gran atractivo, ¿no? Porque antes de la Copa Davis van a venir aquí y llegarán en un buen momento de forma. Van a llegar a jugar muy bien las últimas semanas. Del Potro ha descansado y es un jugador que volverá a ser de los mejores del mundo a nivel de top 10. Y bueno, espero que la gente lo disfrute mucho. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, nada, desde aquí, desde el Ágora, informó junto a David Ferrer, Matías Sartori para Nuestra Esport Televisión. Un saludo a David Ferrer de Nuestra Esport.